Hola, ¿cómo están? Amigos de Jóvenes Construyendo el Futuro, el día de hoy les comparto la información respecto a la fecha en la cual ustedes tendrían que recibir el depósito que se espera de la beca. Regularmente pagan todos los 13 de junio, como se ha anunciado en este programa, apegándonos al calendario de pagos. Pero en esta ocasión, el día 13, como cae domingo, entonces, ¿qué pasa cuando cae en domingo? Bueno, lo que regularmente pasa es que depositan un día antes, es decir, el día sábado, en este caso sería el 12 de junio. Normalmente el pago cae después de la una de la madrugada, entonces, en esta fecha y en este día, ustedes estarían recibiendo el pago de su beca, se estaría adelantando, por decirlo de alguna manera, un día. Y bien, como sabemos, el programa adelantó dos mensualidades, se depositó la del 13 de marzo, que fue el pago de la beca normal de ese mes, y se adelantó la de abril y mayo, que en su mayoría la recibieron el día 20 de marzo y 24. Y bueno, otros que quedaron pendientes de cobrarlo, lo recibieron el día 26 y el 1 de abril. Si tú no has recibido alguno de estos pagos y sigues capacitándote actualmente y no te han dado de baja, bueno, pues tienes que llamar a la línea telefónica de atención de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es 808-41-2020, en el horario de atención, que es de 8 a las 21 horas, de lunes a sábado. O también puedes enviar un ticket en la oficina virtual. Y bueno, por ahora sería todo. Espero esta información sea útil para ti. Si fue así, por favor, regálanos un like, suscríbete. Si no estás suscrito aquí en tu canal CNR, para no perderte de las últimas novedades. Y bueno, déjame saber tu opinión aquí abajo en la caja de los comentarios. Y pues nada, los invito a ver mis otros videos. Y hasta pronto, becarios. ¡Gracias!